Hola, me llamo Aaron McCain y les doy la bienvenida a nuestro show Minuto Esencial. El show donde les enseñamos a usar aceites esenciales ordinarios, extraordinariamente. Hoy tenemos un excelente tip para ustedes, así que empecemos. ¿Alguna vez has olvidado una carga de ropa en la lavadora y cuando finalmente lo recordaste, parecía que estabas en una granja en vez de tu propio hogar? Si es así, levanta la mano y bienvenido al Club de los Olvidadizos. Te voy a compartir mi secreto para que tu esposa no te regañe. Solamente necesitas aceite esencial de árbol de té, bolas de secar, o si no tienes bolas de secar, también puedes usar un calcetín. En una bola de secar o en el calcetín, añade una cantidad generosa de aceite esencial de árbol de té. Luego, mételo en la secadora con la ropa mojada, empieza el ciclo y tu ropa saldrá oliendo fresca como si nada hubiera pasado. Para ser honesto, tu esposa ni siquiera notará que alguna vez olvidaste la carga de ropa. Pásale secreto a tus amigos y disfruta de una tarde libre de regaños. Espero que les haya gustado. Si tienen un tip que les gustaría compartir con nosotros, simplemente escríbenlo aquí abajo en los comentarios. Hasta la próxima.